Arrancón con gran éxito, la segunda edición del concurso Veracruz vive tu talento, en el cual se invitó a veracruzanos mayores de 18 años a participar en cualquiera de las categorías, danza, música o escénica. En esta ocasión la respuesta fue mayor a la primera edición, donde están participando más de 40 veracruzanos. El concurso se integra por cuatro eliminatorias y una gran final que será el próximo 1 de septiembre del presente año, donde habrá grandes sorpresas. Hay participantes de todo el estado de Veracruz, desde Poza Rica hasta Coatzacoalcos, compañías de danzas folclóricas, orquestas, grupos de expresión corporal, solistas y más. En este primer programa los ganadores para la siguiente eliminatoria fueron Gislin, La Voz de Oro, Julio César y Raíces. Te invitamos a que le de seguimiento Vi Aquí Estamos Veracruz, 3 de la tarde, al 1 de septiembre, que será la gran final en el Teatro Clavijero. Veracruz, vive tu talento por Telever. Soy Jaime Gutiérrez, seguimos con más.